Que Javier Sofesens tiene su público, eso ya lo sabíamos, pero es que ellas también son su público, y todo gracias a cajas como esta. Aquí puedes meter la mano si aquí decir esto es basura, pero no es basura, es tesoro. Estas son las obras del mercado, la gente pues muchas veces, quítame la parte aérea de tal, esto no lo quiero, no lo voy a aprovechar, no hay problema. Unas amigas nuestras se lo van a aprovechar todo y genial, porque por ejemplo cuando hacemos los manojos de remolacha, mismamente, la parte de arriba que se come, que se acelga, si eso se come, pasa que ves, hay muchas veces que la gente pues no quiere las hojas, no hay problema. Las hojas de la borraja no las voy a aprovechar, yo las corto y en vez de tirarlo a la basura o tirarlo a algún lado, esto va para otro, mira ves, estos son del nabo, mira ves de las lombardas, pues algunos que oye quítame hojas que quiero tal, vale, ramas de apio que la gente pues oye que no quiere, yo que sé, cualquier cosa, y es que cada uno tiene unos gustos. Lo que no van a aprovechar, ahora te voy a enseñar yo quién lo va a aprovechar, pero va más bien, ven para acá. Tengo varias puertas. Automáticas. Sí, por supuesto, y todo esto es por nuestro querido aire, que jodo, me las deja las puertas. Y las bisagras. Buah, si las revienta el aire. Además de esta comida, ¿les añades maíz, por ejemplo? Intento darle lo menos posible, porque no me gusta mucho darles grano. Tú luego vas a comerte los huevos que ellas producen, o sea, más te vale alimentarlas bien, porque si las alimentas mal, tú te vas a comer eso, o sea, lo que das recibes. ¿Qué tal se te da su cuidado? Bien, muy bien, sí, mira, sí, es paz, son paz, los animales dan mucha paz. Lo que no te dan los hombres, te lo dan los animales. Y lo que les das también, es una buena sombra. Esto es una morera, una morera sin frutos. Esta es una variedad que se llama fruitless, fíjate, su nombre es muy fácil, sin frutos. Y es una morera de sombra que se llaman, esto es ya de jardinería. Esto en verano, sino aquí es un horno, entonces, una morera que crece muy rápido, por eso se ponen en jardinería. No hay que podarlas tampoco mucho, hasta que no se hacen así gigantes, no hay que podarlas, porque ya saben formar muy bien. ¿Necesitan una red? Sí, porque antiguamente se me subían y las tenían por aquí, por el tejado, las tenían por todos los lados. Entonces, estas cuando salen, todos los cultivos que yo tengo fuera de aquí, créeme que los arrasan, sí. Entonces, ahora a veces ya se van picando todo, lo que quieren, lo que no. La gente lo tiene que saber, la gallina es un animal omnívoro, las gallinas comen carne. Cuando entra alguna rata, algún topillo aquí, entra, no sale. Vemos que sabes también de esto, igual amplías el corral. Lo que pasa es que, pues, ya se me… que no tengo tiempo yo para hacer todo. ¡Ja, ja, ja! Eso es verdad.